hola buenas saludos a todos hoy quiero hablarles también bueno de este juego que es que me gusta mucho les voy a enseñar cómo se juega este juego ya que me encontraron con en algunas partidas que me ha tocado jugar este de plano no sabe nada no sabe nada y a causa de los otros usuarios que juegan este pierdo me gusta perder bueno comencemos el primero los primeros instantes del juego nos dice cómo van a ser a jugar vamos a ver 3 2 1 aquí dice haz con el control de la zona tenemos que llegar a la zona no tenemos que escondernos porque me ha tocado unos que se esconden y fuera del área de la línea azul y eso hace que esperamos en los dos partes del equipo aquí vamos a seguir la línea después de más adelante esta línea más es una guía bien aquí vamos a esperarnos si se fijan en el lado izquierdo o no en el lado central superior arriba ahí vemos que tiene un candado dice la zona se desbloqueará en cuando se desbloque empiezan a contar este ya los puntos pueden seguir esperando no importa pero yo prefiero quedarme atrás y estar viendo cómo van a avanzar aquí empezamos ya se desbloqueó ya checaron quiero así tratar de llegar a esta zona y recuperar esa zona estar dentro de ahí porque también nos van a empezar a dar puntos por cada tiempo que estemos dentro y por cada persona que matemos aquí una de las tácticas que yo utilizo para poder estimatarles es que me alejo mantengo mi distancia con algunos de ellos los demás partes del equipo están les disparan cuando bueno por las balas a veces si se vacían y es cuando entro yo y los remato en esos puntos también cuentan para que lo tomen en cuenta miren ese ya estaba con la con nivel de sangre menos que vamos a checar estos 2 recuerden que siempre hay que estar dentro no se escondan ni se salgan afuera de la línea azul hay que recuperar eso arriba en el centro no nos está contando cuánto tiempo estamos dentro de la zona que tenemos que recuperar bien aquí nos escondemos para poder darle este ya no tiene tanto sangre está muerto y me voy para atrás miren este se pone atrás uno dispara ese es inmenso no tiene sangre vamos a esperarnos a ver a ver si no me lo ganan si me lo ganaron bien si fijan nosotros también están detrás de la línea aquí tenemos dos dentro del equipo bueno este vídeo quiero hacerse la pregunta para las personas que están comenzando en este juego y sepan que hay que estar dentro de la línea azul dan puntos y por matar no se queden afuera si acaso el que se queda afuera es el sniper un francotirador que también hace falta en estos juegos ayuda pueden combinarlos con varios de los personajes que tienen pero yo prefiero este que es el que me dice más o menos en donde están ubicados y así puedo distinguirlos y matarlos más fácil y así no me sorprende este ya no tiene tanta sangre y punto vamos a ver aquí está otro aquí estamos miren cheque estamos la batalla ya casi va a terminar batalla en esta muerte este es el último 99% pegamos en unos segundos ya para ganar a ver si no me lo ganan otra vez este me lo he ganado como ven así se juega aparte de este juego espero que les haya gustado y ya saben adelante avancen y no se escondan saludos el mejor este es el último en mi agrega no se me conocen y y y